Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Buen día, buen día, buen día, buen día a todos. La verdad no vale la pena gastar mucho tiempo. Yo hoy preparé una editorial que quiere hacer un poquito de docencia, que quiere levantar la mirada, hablar de otra cosa. Hablar de otra cosa. Hablar del mundo. Hablar de cosas que pasaron en nuestra historia. De hoy elegí un tema. Hoy voy a hablarles de Irán. Irán, esta revolución islámica, que es tan demonizada por los Estados Unidos. Tan demonizada. Como decía un gaucho que laburaba en la tele hace unos años, ahí va la bocha. Estuve varias veces en Medio Oriente. Conozco el Líbano, Irán. Y si algo me sorprendió de los persas fue poder constatar la enorme cohesión política, social y religiosa de uno de los pueblos más antiguos más antiguos más antiguos más antiguos más antiguos de la historia. Eso. Los persas. Uno al conocer esas realidades puede caer en la tentación de querer mirar esa cultura con ojos occidentales. Y eso sería un tremendo error. Como por ejemplo, cuando uno mira a la mujer iraní. Es sorprendente que llegando en el avión a Teherán, todas, absolutamente todas, corrieron a ponerse el llador que descubre la cabeza. Si esto lo observamos con ojos occidentales, seguramente caeremos en la rápida conclusión de que son mujeres sometidas. En cambio, si uno va con cabeza abierta dispuesto a aprender, descubrirá el enorme papel de las mujeres en las costumbres, en este caso, islámico-shiguitas. Alguna vez, el ya, Mohamed Reza Paklevi, intentó, fusil en mano, occidentalizar las costumbres. Avanzó contra el llador y tuvo una impresionante respuesta de las mujeres islámicas. He podido constatar que las más revolucionarias, fusil en mano, profesoras universitarias, vestidas todas de negro, con llador en la cabeza, dando clases, repito, a la universidad, asumían esa vestimenta y ese rol como una actitud absolutamente contestataria contra Occidente. Es llamativo el tema del adote en la cultura shiita. Si un hombre quiere contraer matrimonio, debe pagarle a la mujer 60 monedas de oro, que es el equivalente a 75.000 dólares. Las cárceles persas están llenas de hombres que no pagaron el adote. Es muy común que una pareja contraiga matrimonio y el hombre, claro, tiene toda la vida para pagarle a 60 monedas de oro. Pero si se pone vago, violento o infiel, la esposa no va a denunciarlo por tales imputaciones, sino que le va a pedir que en 24 horas, y le asiste la ley coránica, le pague 60 monedas de oro. En 24 horas, ¿me entendiste? Cuando el hombre terminará indefectiblemente en la cárcel, conmueve ver cómo se paraliza la vida cuando suena desde las mezquitas la convocatoria a rezar cuatro veces al día. Pude visitar con la ciudad donde la yatola Iman Jomeini, Rubolá Jomeini, un hombre profundamente comprometido con Dios y con la liberación de su patria, lleno de convicciones, profundamente anti-imperialistas. He podido visitar a las minorías religiosas que ayer anidan, judíos, católicos, sirianos ortodoxos, soratristas. ¿Cómo dijiste, Luis? ¿Judíos? Sí, he estado en el barrio judío de Terán y he estado rezando en la sinagoga judía de Terán con los judíos iraníes. He estado y he podido constatar el profundo agradecimiento que tienen con la Argentina, ya que en tiempos de Raúl Alfonsín a ellos le tocó padecer la guerra impuesta por Estados Unidos con el irak de Sadán Hussein. Por eso, una de las principales avenidas de Terán se llama escuchá, eh, Avenida Argentina. Y alguna vez al padre Juaninero, al ingeniero Mario Cafiero y a mí el ex-canciller Moncher Motakí nos confesó que en Irán todavía le den el nombre de una calle al doctor Raúl Alfonsín en agradecimiento en que en esa circunstancia argentina fue el principal proveedor de armas livianas y medianas durante la guerra de los seis años. ¿Cómo? Sí, en Terán quieren ponerle a una calle el nombre de Raúl Alfonsín. ¿Alguna vez le pregunté a ustedes si hicieron lo de la AMIA? ¿Cómo nosotros vamos a ir a hacer un atentado en un país donde seis años antes ese país nos ayudó a soportar una guerra que nos costó doscientos mil muertos? Recuerdo que lo más pictoresco fue ver en una escuela de Kohn una columna de niños descendiendo por una escalera muy alta y cuando llegaron abajo en la vereda había pintado en el piso una gran bandera norteamericana cada niño cuando terminaba de bajar escuchen daba tres saltitos arriba de la bandera norteamericana y se despedía hasta mañana menos de cinco años no sé si me entendéis me acuerdo que una vez mi querido amigo Mosse Embajardán ex encargado de negocios de la Embajada de Irán en la Argentina y hoy un importante dirigente de la Cancillería iraní después de haber visto en la Argentina el programa de Marcelo Tinelli me dijo lleno de asombro y mirándome a los ojos ¿ustedes tratan así a sus mujeres? me lo decía desde una cultura en que las mujeres son sagradas en serio después de los ríos de tinta que se corrieron de las cataratas de fake news hoy ya casi nadie cree incluidos varios familiares de las víctimas del atentado a la AMIA que Irán haya tenido que ver con ese episodio en el que torpemente Argentina dejó entrar en sus expedientes judiciales a los servicios de inteligencia de Estados Unidos a Israel nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio en 1954 desde distintos lugares del mundo Bosadega y Perón en distintos y tan distantes lugares del planeta nacionalizaron el petróleo y se enfrentaron abiertamente al imperialismo norteamericano los dos bebieron del mismo veneno del mismo veneno el golpe la desestabilización a unos los argentinos nos impusieron la revolución libertadora a punta de fusil a otros los iraníes les impusieron la dinastía Pagliévi la rueda Pagliévi en medio de la noche neoliberal conservador donde las ideas de Milton Friedman destrozaban absolutamente todo la revolución nicaragüense y la revolución islámica aparecían como una luz de esperanza en medio de tanta noche estuve a punto escuchen lo que les voy a decir sobre todo Javier Vicente esto es una revelación estuve a punto de conseguir que Maradona dirigiera a la selección de fútbol de Irán ahí a un metro estuve fui un buscador de la verdad ante tantas mentiras y por esa puta costumbre una vez más me abracé a la causa de los desarrapados de la tierra que se aflargan en construir un planeta para todos que estas mañanas editoriales sirvan para refrescar la memoria y para que con la cabeza erguida mirando lejos más allá de los muros que nunca pudieron encarcelarme podamos seguir cagando a patas en los tobillos al gringo matón y ladrón que va repartiendo heces por todo el mundo heces es caca caca de gringo mugriento por todo el mundo el quinterismo se fue de un extremo al otro con este tema finalmente se firmó un memorándum de entendimiento con Irán que no buscaba la impunidad buscaba la verdad la verdad que nos negaron la CIA y el Mossad desde el primer día que se metieron en un expediente judicial argentino ustedes se imaginan a un servicio de inteligencia extranjero metiéndose en el expediente 11S en los Estados Unidos nunca hasta así acá tuvimos dos servicios de inteligencia metidos en nuestro expediente judicial por eso me da mucho orgullo estar en una causa o peor estar en una cárcel por buscar la verdad este negro manso de la Ferrere que nunca supo lo que es tener un fusil en la mano le hinché bastante las pelotitas al gringo matón construyendo el alta Mar del Plata de la mano de Néstor Kirchner metiéndome con Irán construyendo un tiempo distinto con Néstor Kirchner al del manual neoliberal conservador que llevó al desastre a los pueblos del mundo por eso hay días que la editorial tiene que servir para hacer la docencia para ir al fondo de las cosas más allá de la mediocridad de la coyuntura que tengan buen día un abrazo para todos